Prácticamente toda la semana se reportaron bloqueos en carreteras del interior del país debido a un conflicto de varias comunidades con una empresa distribuidora de energía eléctrica. Una de las carreteras de Coatepeque, Quetzaltenango, fue escenario de este tipo de acciones y esta mañana se ordenó a la Policía Nacional Civil despejar las vías tras agotar el intento por alcanzar acuerdos. Los uniformados llegaron a la zona del conflicto, pero el diálogo no surtió efecto. Los manifestantes se negaron a retirarse y dio inicio una batalla campal. La policía utilizó métodos disuasivos como gas lacrimógeno y los manifestantes lanzaron lo que tuvieron al alcance para evitar el desalojo. El enfrentamiento se extendió al menos por cuatro kilómetros e incluso hubo disparos. Según las autoridades de parte de los manifestantes, los bomberos de la zona llegaron al lugar y atendieron a más de 30 personas con problemas respiratorios por inhalación del gas. Un agente de la Policía Nacional Civil resultó herido. Cuando las autoridades retomaron el control de la situación, se oficializó la captura de 19 manifestantes y se decomisaron dos armas de fuego que eran portadas de manera ilegal.